Yo soy quien portaba azucas y hombres con capuchas vestidos de negro Cuento con muchos alumnos y el número uno aquí es el maestro Yo soy ese hombre mentado que anda en todos lados rompiendo el silencio Si me disparan disparo, si pierden yo gano, así es todo el tiempo Yo soy quien portaba azucas y hombres con capuchas vestidos de negro Cuento con muchos alumnos y el número uno aquí es el maestro Hoy un hombre sanguario inseguro me muero jalando el gatillo Antes de estar prisionero prefiero estar muerto junto con los niños Soy del cartel sin aloense, jureando la muerte, disfruto la vida Algo que traigo en el pecho es algún lastadeo, yo sé que me cuida Y así lo dice el viejón con firmeza compa Y para todos los plebes de la gente nueva Y arriba la delincuencia por todos lados Todos ya tienen el blanco, no andan disparando nomás a lo tonto Los jefes de otros comandos me han dado la mano y cuentan con mi apoyo Saludos al R8, saben que nosotros brincamos en breve Señores de los recuerdos se ocupan refuerzos, aquí están mis plebes Por brechas y carreteras llego a donde sea si me lo propongo Si se presenta un problema, un calibre en cincuenta los llena de plomo No me voy sin confesar, la internacional conduce a mi pueblo Hoy entienda en todos lados la clave R5, es clave de respeto Y pum, pa' delante plebes